Bueno amigos de etcétera, les cuento que Motorola, la icónica marca, tiene una serie de lanzamientos muy interesantes y para hablar de esto no podemos invitar a nadie más que arma. Armando, cuéntanos qué tienen hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Rangel, género de Producto para Colombia. Bueno, el día de hoy estamos precisamente mostrando tres productos súper interesantes e importantes para nosotros. La intención es poder darle opciones a nuestros consumidores de elección en muchos aspectos, ¿no? Bueno, mismo el que tenga la tecnología adecuada, así como el color y obviamente el estilo que ellos buscan. En este caso vamos a platicar un poco de ellos. Empecemos por el G24. Es un equipo que van a encontrar con un diseño extremadamente delgado, obviamente muy sólido y cómodo, cómodo con materiales de mucha calidad y colores impresionantes, ¿no? En este caso también vamos a encontrar una pantalla de 6.6 pulgadas, la cual nos va a ayudar a poder tener una excelente usabilidad a nivel redes sociales y obviamente también a nivel multimedia, ya que también incluye en la tecnología Dolby Atmos para así poder tener sonidos inmersivos. Además de esto, estamos agregando procesadores muy potentes, los cuales están potenciados por 4 GB de RAM para poder así tener un Android 14 completo y no nada más ahí. Estamos también implementando la tecnología RAM Boost, la cual nos va a ayudar a poder agregar 4 GB extras de memoria RAM para así poder tener hasta un total de 8 GB. Este producto incluye también una memoria interna de 256 GB. Estos 256 GB nos van a ayudar a poder almacenar todo lo que quieras a nivel de aplicaciones y obviamente también a nivel imágenes y videos para que tus momentos queden bien capturados. En esa parte de la fotografía, estamos agregando una cámara trasera de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel para así poder permitir mayor entrada de luz y una secundaria de macro, estilo macro, para poder así hacer pues acercamientos hasta de 4 centímetros y generar detalles extremadamente increíbles en objetos pequeños. Armando, una pregunta. ¿Y no me hace falta la tercera cámara? No, en este caso no, estamos trabajando precisamente para poder entregar todas las posibilidades de usabilidad en este aspecto. Por ejemplo, una tercera cámara normalmente la utilizas para un tema de aplicar efectos, pero en este caso precisamente todo este tipo de aplicación de efectos está enfocada a nivel interstitucional, por lo cual no es necesario. La posibilidad está cubierta y obviamente tenemos absolutamente todo al 100% aplicado. Pero bueno, además de esto, el equipo viene con una batería de 5000 miliamperes que te va a dar un muy buen rendimiento y con una carga turbo de 20 watts. Ese es el primer lanzamiento que tenemos. Aunque tiene entrada de audífonos, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el primer lanzamiento que hacemos, que también tiene entrada de audífonos, como bien comentan. Y bueno, el cargador también viene incluido en la caja, así como también una funda de silicón transparente para que lo puedas utilizar mostrando el estilo que tú quieras. Este equipo viene en tres colores, en la banda verde y gris acero, para poder así, pues, expresar lo que tú quieras, ¿no? El equipo está, pues, en terminado, en cristal acrílico para poder tener un diseño extremadamente elegante. Y bueno, esta es la primera versión. Después de aquí vamos con su hermanito Mayoff, que es precisamente el Moto G24 Hour, el cual vamos a encontrar que tiene 6000 miliamperes de batería. Es una batería que tiene 1000 miliamperes extras, pero que nada más le está agregando un milímetro de espesor al equipo. Y eso le va a ayudar a tener un equipo también súper elegante, ¿no? En este caso, el equipo también incluye un cargador de 30 watts, de 33 watts, perdón, para poder tener una carga total de 30. Y de esta manera poder tener cargas muy, muy rápidas y obviamente que estés listo cuando lo necesites. Armando, y tengo entendido que además de más carga, más batería, incluye mucho más poder, ¿no? A nivel de RAM y demás. Sí, de hecho, la parte siguiente a nivel ejecución es precisamente la parte de la RAM. Estamos integrando 8 GB de RAM base o físicas para poder así correr todo lo que necesites, pero además estamos agregando otros 8 extras con RAM Boost para que sí puedas tener hasta 16 GB de memoria RAM. En este caso, tú puedes elegir cuánta expansión extra quieres. A lo mejor no quieres los 8 extras de manera directa, aunque nada más quieres 2 o 4, ¿no? Puedes elegirlo y obviamente vas a poder agregarlo a tu memoria física que ya viene incorporada. Armando, algo que todo el mundo nos pregunta es, bueno, y cuando yo expando esta RAM, dos cosas. ¿Debo reiniciar el equipo para que esto aplique o lo hago prácticamente, como dicen, en seco? Ok, entonces, esta RAM se va apartando precisamente de la memoria de usuario. En este caso, la memoria de usuario son 256 GB, que es suficiente para almacenar lo que quieras. Y obviamente que no tengas un impacto al momento de utilizar ese tipo de memorias. Ahora, en este caso, el teléfono, pues por procesos internos, van a tener que reiniciarse. No a fábrica ni nada, no vas a perder ninguna configuración. Nada más es apagar y prenderlo. Eso es algo suave, sencillo, y que obviamente te va a llevar menos de un minuto para que tú puedas disfrutar tu nueva configuración de manera inmediata. Listo, y para mis tías, esto me ayuda a abrir más aplicaciones al tiempo, a ir a mejor interacción con redes sociales. ¿Para qué expande la RAM? Sí, normalmente la RAM, lo que utilizas en la RAM es precisamente tus aplicaciones activas o abiertas que necesitas. Si a lo mejor tienes dos WhatsApps, tienes Facebook, tienes Instagram, y tienes otras aplicaciones extras que están corriendo de manera simultánea, va a ser mucho más sencillo cambiar entre ellas de una manera muy rápida cuando están en la RAM. Entre más RAM, vas a poder tener más aplicaciones o más instancias de una aplicación abiertas de manera simultánea, y obviamente, pues, su rendimiento va a ser extremadamente rápido. Y también vas a poder cargar programas más complejos, ¿no? Que vas a poder tener, a lo mejor, la mejor experiencia en cargar de juegos, etcétera. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es el otro lanzamiento? Porque tenían un hermano chiquito, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cerramos este producto con eso. Nada más reiterando un poco el tema de la pantalla, tenemos 6.6 pulgadas, tenemos un 90 Hz de electricización, y lo que es el hermano anterior, que obviamente le va a ayudar muchísimo para poder tener un sistema fluido de usabilidad de cualquier cosa que necesites, y obviamente, bueno, todo el tema de seguridad que está incluido a nivel lector de huella de actuar en el botón. Algo importante, ¿no? Android 14. Android 14. Todos los productos son Android 14. Con todas sus ventajas. Con todos, todos, obviamente, sus ventajas. Ok. Sin ningún tipo de recorte. Y obviamente, tenemos un sistema operativo Android 14, que es el hermano que está en el mercado, para apoyarte muchísimo a tener un teléfono vigente durante más tiempo. Y hablando de Android 14, también traemos precisamente otro equipo, que es el MotoGestero 4, que es más accesible, que también incluye Android 14, y que obviamente también tiene unas ventajas increíbles. En este caso, vamos a encontrar colores más atrevidos, ¿no? Colores naranjas, colores verdes, colores azules, un color negro cósmico que es realmente como un moradito muy, 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 muy oscuro, que son extremadamente hermosos. Ok. Vamos a mantener precisamente el perfil delgado con una batería de 5000 mAh, una pantalla de 6.6 pulgadas y obviamente con 90 Hz de actualización. Ok. En este caso, también vamos a encontrar un Small Hold Display en la parte frontal para poder así tener, pues, el mayor aprovechamiento de la pantalla y además también con dual viados para poder mantener esa esencia de sonido multidimensional y obviamente de un multimedia completo para disfrutar de las películas que necesites o mismo tus videos. En la parte trasera vamos a encontrar una cámara de 6 megapíxeles. Esta cámara de 16 megapíxeles tiene la tecnología suficiente para poder aplicar, pues, efectos visuales de una manera muy sencilla con solamente un toque. Todo esto a través de inteligencia artificial. ¿Vale? Y, bueno, también vamos a encontrar este producto en 34 GB y 128 GB dependiendo de lo que tú necesites. Y de igual manera, las dos versiones con 4 GB de RAM con Android 14 completo y también con la tecnología de RAM Boost para poder hacer un aumento de memoria virtual hasta de 4 GB extras. Puedes elegir entre 1, 2 o 4 GB totales que van a estar escaneables para ti en cuanto tú los actives. Armando, una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿puedo confiar en que si compro estos equipos voy a poder jugar ahí? Poder poner, vas a poder jugar basado en lo que tú necesites considerando, obviamente, pues, los juegos que las aplicaciones técnicas de cada juego, ¿no? Cada juego depende de lo que requiera como tal a nivel specs y a nivel configuración. Obviamente, el tener 8 GB, el tener 4 GB de RAM nos va a habilitar mucho para que tu catálogo de juegos se amplíe muchísimo y que tu experiencia sea extremadamente sólida a nivel. Ok, y a nivel de streaming, con esas pantallas tan bonitas, ¿voy a poder, por ejemplo, ver Netflix, Amazon Prime y todo eso aquí? Claro, absolutamente todo. Obviamente, tú lo vas a poder hacer sin problema alguno. De nuevo, aprovechando un poco el tema de los 90 Hz, nos va a ayudar mucho para tener películas más reales, videos mucho más reales, obviamente todo el tema de streaming, vas a poder hacerlo sin problema. ¿Y ya están disponibles en Fiddle? Están, si están disponibles, sí, les podría, bueno, pues se las comentamos a rato, pero sí ya están disponibles. Perfecto, muchas gracias Armando. A ti, hasta luego.